Mitchell, 4 en el punto de penalti, 1 más en área pequeña, viene preparada para Nacho, golazo, goooool, Nacho, goooool, lazo de Nacho, golazo del Real Valladolid, vino preparada, vino de estudio, muchos se llevan las manos a la cabeza, pero cuando un futbolista escucha que un balón suena así, cuando un futbolista sabe que brota de su bota una pelota en esa dirección, con ese toque, con esa fuerza, con esa contundencia, llegamos al 56 y el Real Valladolid le dio la vuelta, y esa es la L que manda a la grada Nacho Martínez, y este es el golazo del Real Valladolid, el balón tocado, para una delicia, que se viene abriendo, que de tres dedos se acerca al palo, y que le da la ventaja al conjunto de Sergio, ahora mismo, Real Valladolid 2, Levante Unión Deportiva 1. ¡Qué barbaridad lo que es el gol! El gol porque el centro ya del córner, el balón tal y como viene tocado, viene perfecto para que ese balón se golpee de la manera que...